¿Por qué vender con inmobiliaria? ¿Qué es inmobiliaria? Inmobiliaria es una empresa que se encarga de la negociación de bienes inmuebles, ventas, arrendamientos, administración de arrendamientos, hipotecas, avalúos. ¿Qué debo hacer si yo quiero poner mi propiedad para la venta? Busco un asesor inmobiliario, lo llamo o voy directamente a la inmobiliaria a conocer el servicio que presta la inmobiliaria con el fin de colocar el inmueble para la venta. Si es preciso, voy directamente a conocer el lugar donde va a quedar mi inmueble ofertado en venta y tener una relación ya más directa con un agente de bienes raíces. Determinado el precio que entreguemos a la inmobiliaria, el agente de bienes raíces tiene que conocer el inmueble, procede a tomar las fotografías y a hacer un análisis del precio, si ese precio está bueno para la zona donde está, si estamos exagerando el precio o realmente el precio sí se acomoda para el valor del mercado. Después de esto, tenemos que mostrar documentación a la gente para que vea el estado del inmueble. Es importante allí el certificado de tradición, preferiblemente un certificado reciente que no tenga más de 30 días. ¿Con qué fin? El certificado de tradición es la historia de ese bien inmueble donde vamos a mirar realmente cómo está el inmueble en este momento. Si ese propietario aparece allí como vendedor y si hacia atrás no tiene una hipoteca vigente, algo pendiente, que en determinado momento cuando vamos a hacer la negociación sea una limitación de tiempo para poder agilizar la venta. Porque hay muchos propietarios que dicen, no, no, eso está al día, no tiene problema, yo no debo nada. Y vamos a mirar y resulta que tiene una hipoteca que él dice que ya fue cancelada, pero no la levantaron hace 10 o 12 años y hay que hacer un trámite que puede demorar de 20 a 30 días. También hay personas que lo llaman a uno y dicen, ¿cómo le parece que es que me olvidé contarle que la propiedad está a nombre de dos personas más que son mis hermanos? Mi papá falleció, mi mamá ya había fallecido y no hemos hecho la sucesión todavía. Entonces, es otra cosa que tenemos que mirar, que tenemos que tratar de agilizar esa documentación con el levantamiento de la sucesión para que el inmueble cuando se venda esté en orden. Para hacer esa sucesión muchas veces los herederos, como no tienen dinero disponible, no se atreven a iniciarla. Por eso tenemos que en el evento que haya alguna negociación, primero firmar promesa de compra-venta. Y luego manejar el tiempo. Si es una sucesión por notaría, es mucho más rápido, puede demorar dos meses. Si hay un desacuerdo entre los herederos por alguna cosa, ya ese es un problema y entraría directamente a juzgado y en el juzgado puede demorar más de un año para ya realizar la sucesión. Ahora, entramos a entregar ya ese inmueble al asesor, al agente de bienes raíces y le vamos a preguntar a él cómo va a realizar la venta, qué medios va a utilizar para realizar esa venta. Las inmobiliarias primero tienen una cartera de negocios, una cartera de clientes con los que pueden empezar a trabajar y por otro lado, ellos también manejan muchas páginas web donde pueden colocar su publicidad y de esa manera ofrecer el inmueble. Respecto a la comisión, la comisión de bienes inmuebles dentro de la ciudad es el 3% y fuera de la ciudad, que son casas campestres, fincas, es el 5%. Por lo tanto, ustedes deben saber lo que tienen que pagar y que el que paga la comisión es el que vende, o sea, el que recibe el dinero.